Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Empecé vendiendo mota, pero chingo de cotales Me crié en la calle, y agarré modales Luego me salió el connect de personajes de los grandes Ahorita ni te imaginas de dónde muevo tanto jale Ando aquí en Texas, traficando diariamente Vente, aquí estamos pegando como siempre No juzguen mi apariencia, mis tatuajes, ni mi ambiente Si ayudo no es que tengas, que yo sé lo que se siente Pues como no sé, yo también vengo de abajo, de cero Subir aquí si me costó trabajo Que ahorita soy el bueno y no me crezco Yo no practico mucho y es mejor guardar silencio Cero amistades, ya te hablan cuando conviene Porque cuando te va mal, todos corren como liebres Soy el patrón de varios y aunque a muchos eso les duele Mira vato, yo trabajo cuando otros putos se duermen Ni hablar, al chile ya no quieren batallar Se las dan de muy verguitas pero no saben jalar Hay muchos que me presumen y aunque sé que no es verdad Sigue hablando, sé que mientes pero te voy a decir Sigo puro pa' arriba, no va a retroceder Quiero callarle lo cico al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no va a retroceder Quiero callarle lo cico al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel En una F-150 color camaleón, una esclava belicosa y en mi pecho un medallón Un anillo de San Judas que me cuida en mi labor, el mal verde no se agüita cuando le pido un favor Dale vierro a la verga, ya fui pobre, ya fui rico, ya lo he tenido todo y sé lo que es tener poquito Si me caigo me levanto, pero a Chile no me quito, superarme en esta vida no es delito Dólares de a cienes, ya traigo una nueve, por un culo no me agüito si he tenido mil placeres Al amor no te aferres, ya no te conviene, mejor zumba como yo al estilo de Ezequiel Pérez Pegue y pegue el güero, el vato es de confianza, no falta el momón, saca droga pa' la raza Fumo en puro blon, no más pa'l estrés, yo ya no me quemo pa' los viajes, tengo quien Ando acá en el trompet, también en Los Ángeles, varios a mi mando, si quieres saltar pues sáltale A veces ando en néctar, con varias huercas, conmigo ni pregunte, todo corre por mi cuenta Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle al hocico al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle al hocico al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Y ahí quedó raza, está el comando exclusivo, el pinche macabélico Pa'l Ezequiel, pa'l famoso Pérez, el Ezequiel Pérez, y un saludo de parte de él Para su carnalito el Gabriel Rodríguez, mejor conocido como el Güero Pa'l Momón, el de ladrón, pa'l los señores sin marcas Pa'l Michel, que anda pegue y pegue, que es mamalón Pa'l Jerry Panda, pa'l Harapese, pa'l Gaito, pa'l Jimmy Galván Su carnal es Shanguín, pa'l Rey Duque, pa'l Chris, pa'l Papoy de Cenizo Pa'l Espitia, pa'l todos los pinches envidiosos Es el comando, el pinche macabélico La versión 1 Ezequiel Pérez La versión 1